Yo me he preocupado de ir formando, diremos, por simbiosis, la organización sin que yo perdiese la conducción para que los grupos que desean la organización y los grupos que desean seguir en el movimiento gregario puedan por simbiosis unirse y llegar a elegir en el momento oportuno, cuando yo desaparezca, elegir su forma de conducción, porque eso lo tiene que elegir el propio movimiento. Si aparece un hombre que me pueda reemplazar a mí, y bueno, no habrá problema. Si no aparece ese hombre, es indispensable reemplazarlo con una organización. Una organización revolucionaria que permita al movimiento, a través de organismos, ir conformando y cumpliendo los objetivos que nosotros hemos venido indicando hace muchos años, vano.